No sé si es importante, pero quiero decirte algo Antes que te dejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen A mi boca tienes que hablar, cualquier frase es buena Es solo un pretexto No sé si es importante, pero quiero decirte algo Antes que te dejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen A mi boca tienes que hablar, cualquier frase es buena Es solo un pretexto ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? Cosas que no vi pasar, tolandrándome para cansarte Rondas que no tienen fin y principio real ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? 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 ¡Gracias!